35 años de ejercicio profesional avalan el currículum de Francisco Pérez Guzmán, nacido en Sagunto, licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, psicólogo clínico y pionero también en la década de los años 70 en cimentar las bases de lo que hoy es el Colegio Profesional de la Comunidad Valenciana que acoge a más de 6.000 licenciados. Ejerce como psicólogo clínico en el ámbito privado, pero también ha sido consultor en recursos humanos y docente. Señor Pérez Guzmán, en casi toda una vida dedicado a la psicología, y digo casi porque usted tuvo una etapa laboral anterior hasta que decidió formarse como psicólogo. Háblenos de esa etapa inicial. Bien, yo, es cierto, he dedicado mucho tiempo a esto, en el año 1956 me casé en el mes de septiembre, y el mismo mes de octubre siguiente, del 56, nos trasladamos a Barcelona, en donde estuve realizando unos estudios, una línea tipo humanidades, con carga de psicología, etc., y allí estuve entre el 56 y el 60, compartiéndolo tanto en Barcelona como en Zúrich. Estudios que me fueron muy válidos y muy interesantes, porque prácticamente no había hecho ningún tipo así de estudios en ese tipo de profundidad. Una vez ya terminados los estudios, y en el año ya 64, la intención y el deseo era volver a España. A tal fin, nos pusimos en contacto con algunas empresas, concretamente preciados en Madrid, y luego también Marcol, que era una empresa entonces líder, en aquel entonces, y concretamente el señor Martínez Colomer, que era el presidente, director de la empresa Marcol, quedó interesado en el escrito que le hicimos, nos dijo que se venía hacia Europa, hacer un viaje, y que pasaría por Zúrich, que es donde estábamos, y que de alguna manera mantendríamos una entrevista. Bueno, en cuanto nosotros expusimos, en base a los estudios que habíamos realizado, las ideas que teníamos en cuanto a la aplicación en la empresa, esto conllevó el que de inmediato nos dijera, cuando pueden ustedes, vengan ustedes a mi empresa, porque desde ya están ustedes admitidos. Bueno, fuimos allí en el 64, y estuvimos durante un tiempo observando la empresa, y de inmediato, pues, aquellas ideas que ya le habíamos anticipado, las transformamos en un departamento, departamento de relaciones humanas, con una cantidad diversa de servicios, pero todos, todos en exclusiva, dirigidos hacia el empleado. Nosotros llevamos unos conocimientos técnicos de cómo funcionaba la empresa en aquel entonces, en otros lugares europeos. Aquello le gustó a este señor, y en efecto, así mantuvimos un departamento de relaciones humanas, que se inició pronto, y lo finalizamos en el año 89, que es cuando yo ya me di de baja de Marcol. Dedicación al empleado, aparte de estudios de clima, promociones, elecciones, etc., en especial formación, problemática humana, e incluso psicoterapia, es decir, una psicoterapia breve, pero que era dirigida al empleado, e incluso a sus familiares, hijos, etc. ¿Y cuál fue el acontecimiento personal o profesional que le orientó a usted hacia la psicología? Pues, yo ya de joven, de jovencito, siempre había tenido una cierta atracción hacia la psicología, ¿no? No recordaba aquellas palabras que estudiamos en el bachiller referidas a la psicología, aquello de psique alma y logos tratado, tratado del alma, etc., y aquello a mí me llamaba la atención. Leí bastante en aquel entonces dentro de lo que podía encontrar en el mercado. Posteriormente, los estudios en Barcelona, por supuesto, me fomentaron este deseo, esta disposición hacia la psicología, e incluso, pues, lógicamente, me aportaron un buen bagaje. Pero cuando en realidad fue el auténtico espaldarazo que me lanzó a estos temas de la psicología, fue cuando en el año 70, llegó a mi conocimiento que en España habían empezado en la Universidad, tanto de Madrid como de Barcelona, la sección de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. Aquello a mí, pues, en fin, me supuso un reto, en especial porque mis estudios anteriores, yo los habíamos, o los digo habíamos, porque el Departamento de Relaciones Humanas lo mantuve junto con mi hermano, que él era licenciado en Letras. Entonces, el no haber podido convalidar esos estudios, aunque sí aplicarlos, me llevaba a mí una sensación un poquito de incomodidad. Cuando supe que podía trasladarme a Barcelona o a Madrid para poder hacer estos estudios, me lo pensé mucho, porque era una empresa dura, yo estaba casado, tenía tres hijos, estaba trabajando, suponía, pues, un estado de trayectos constantes, en fin, era bastante, bastante complicado. A pesar de eso, yo me lo pensé bien y lo decidí y lo realicé. Y puedo decir que este ha sido uno, entre otros, de los grandes logros que me ha traído mucha satisfacción en la vida. Según su punto de vista, hay que distinguir entre psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista. ¿Dónde se ubica usted? ¿En qué concepto? Sí. Bueno, son tres conceptos interrelacionados y al mismo tiempo interdiferenciados. Yo diría, por ser breve y dar una definición más o menos concisa, el psicólogo es un concepto general que de alguna manera se puede aplicar a la persona que ha estudiado psicología, por supuesto, y que de una u otra forma está unido a ella. Diríamos que es un concepto genérico, un vocablo genérico, pero es un concepto genérico que incluye todos los aspectos de la psicología, pero concretamente no expone ningún tipo de especialidad. Entonces, el psicólogo es una palabra un tanto en este sentido abstracta, en el sentido de que no concretiza. Le dicen, fulanito es un buen psicólogo y bueno, si uno no conoce a fulanito, lo lógico es que diga qué es lo que hace. O sea, que este sería el concepto del psicólogo. El psicoterapeuta, en cambio, ya es la persona que aplica una técnica psicológica a una persona o personas con tipos de conflictividad psíquica y que, de alguna manera, tiene un objetivo, el aliviar o el resolver su problemática. Podríamos decir que el psicoterapeuta es un psicólogo especializado en clínica. El margen es muy amplio porque son muchas las tendencias, son muchas las técnicas que existen y, por supuesto, también, pues muchas las aplicaciones en donde la técnica se aplica. El psicoanalista es un concepto que generalmente se aplica, generalmente se aplica a los médicos y psicólogos que han tenido o han hecho una formación en técnicas o teoría freudiana, ¿no? Pero, bueno, ya la palabra psicoanalista es lógica de análisis de la psique, es decir, es el estudio de la personalidad en profundidad. Pero el estudio de la personalidad en profundidad no es solamente patrimonio del psicoanalista, porque existen muchas ramificaciones que hace posible que incluso haya estudio en profundidad de la personalidad teniendo solamente más o menos unos ciertos puntos en común con las teorías freudianas, como es, por ejemplo, el caso de la psicología analítica de Jung. Yo, curiosamente, empecé con los compañeros cuando nos dimos a conocer en el 75 en la técnica psicoanalítica freudiana y ya últimamente, en los últimos años, he devenido a la psicología analítica de Jung, que, por cierto, tengo que decir que es quizá la técnica que más me ha aportado tanto profesionalmente como persona. ¿Dónde estoy ubicado? Bien, yo diría que soy un psicólogo, psicoterapeuta y de base o de proyección junguiana. ¿La identificación teórica con alguna escuela limita o beneficia la evolución individual del psicoterapeuta? Ya. Bueno, en base al grado de identificación que se da, en mi parecer, yo pienso que sí que puede influir. Puede influir tanto en la praxis como en la persona. Es decir, por lo menos la limita. El psicoterapeuta, a mi modo de ver, no debe de adaptarse de una manera total, completa, a su técnica y mucho menos ser absorbido por ella. Él debe, de alguna manera, de controlar la técnica. sin embargo, existe una problemática entre formación y vida de la persona o vida del terapeuta. El psicólogo normalmente tiende más, existe un pequeño desequilibrio, a buscar una formación que, de alguna manera, sea especie de paracea que le transforme en un experto psicoterapeuta. Yo diría que la verdad es algo que hay que buscarla, la respuesta en uno mismo. Lo que pasa es que esto es algo que hay que buscarlo, como digo, hay que trabajarlo y, por supuesto, hay que vivenciarlo. Pero esto es, yo diría que es importantísimo. Si el tiempo me lo permite, podría añadir que Rogers le leí en una de sus biografías algo que me llamó la atención. Él decía, en principio, era más técnico que persona. Luego, era tanto técnico como persona. Finalmente, he tenido que ser más persona que técnico. Es decir, sería el ejemplo del niño que al nacer es dependiente total. Está en manos de los brazos de quien le pueda amparar. Pero luego, el niño hace sus propios pinitos y busca sus apoyos, la silla, el armario, cualquier cosita para poder andar. Llega un momento en que él ya no necesita el apoyo porque ha obtenido ya una cierta autonomía. Esto, diría yo, que es un poco la relación entre la técnica y el psicoterapeuta. Es decir, en principio, el psicoterapeuta es lógico que esté muy apoyado en la técnica. Pero luego, él debe de ir poco a poco consolidando y estableciéndose y confirmándose como terapeuta. Ir haciendo sus pinitos, por decir, de alguna forma. Finalmente, entiendo que el terapeuta debe de ser más persona que técnica. Esto es lo que, referido a otros aspectos, decía Jung, en cuanto a la traslocación de los centros. En principio, el centro está situado en la técnica, por decirlo de algún modo, y luego, de alguna manera, es filtrado por el terapeuta, estableciendo, por supuesto, una especie de simbiosis en la que no debe, en mi criterio, estar el psicoterapeuta adaptado a la técnica, sino la técnica al terapeuta. Y quizá esto es una, y me extiendo un poquito, quizá esto es una de las experiencias que más me han llamado la atención en mi práctica profesional. Porque yo recuerdo concretamente el caso de una persona que vino a consulta y cuando terminamos, yo era la última visita, me marché a casa y me cuestionaba algunas cosas respecto si debía de haberle dicho o había de haber obrado de tal forma, aunque yo me encontré bien la consulta. Bueno, me sentí un poquito ligeramente incómodo, ¿no? Pero a la semana siguiente, cuando vino la persona, lo primero que me dijo al llegar allí es, Paco, ¿no te puedes figurar lo bien que me vino cuando me dijiste tal y tal y tal y tal cosa? Y yo puedo asegurar que yo no le dije esto. Entonces, mi pregunta era, ¿de dónde esta persona se ha traducido esto? ¿Qué ha pasado ahí en esa relación? La técnica, racionalmente, le hubiese dicho algo concreto, pero algo más percibió ella, ¿no? Por eso digo que la persona no debe de encasillarse en una técnica que le impida ser libre, sino, de alguna forma, tener la libertad de ser ella misma, ¿no? Sobre la técnica. En algún momento le he oído decir que usted ha sido un disidente. ¿En qué aspecto? Ya, sí. Bueno, yo diría que en un sentido positivo y con matizaciones. Yo puedo decir que he actuado como un honesto, agradecido y respetuoso disidente. Me ha sido siempre difícil aceptar aquello que no he podido integrar. Esto me recuerda a Jung cuando decía no puedo creer lo que no sé y si lo sé ya no necesito creerlo, ¿no? Yo he sido estudioso de las técnicas y me ha gustado mucho, he ido a congresos, jornadas de estudio, seminarios, en fin, he tenido inquietudes en este sentido de conocimiento, ¿no? Pero solamente me he quedado de todo lo que he podido aprender, solamente me he quedado con aquello que ha sido congruente conmigo. Otras cosas las he modificado y las he acoplado a mis formas de ser, otras las he rechazado por completo, ¿no? En este sentido sí que puedo decir que he sido un disidente. Diría que he procurado crear mi propia verdad personal. No estoy en contra de las técnicas y para mí es una satisfacción que el terapeuta esté bien sostenido y apoyado en su técnica. Siempre diría que el terapeuta sea el amo de la técnica y no su servidor, ni mucho menos su esclavo. ¿Cómo se transmite el conocimiento de un psicoterapeuta? ¿Solamente a través del trabajo profesional con sus pacientes o cree que tiene que haber un legado escrito para otras generaciones de profesionales? Sí, hombre, yo diría que lo que más he hecho ha sido la primera parte de la pregunta, ¿no? en mi vida he preferido siempre encontrarme en un encuadre donde haya podido expresar mis ideas y mis conceptos de una manera verbalizada y siempre en una relación personal. Un encuadre adecuado para mí y efectivo es aquel que me permite ver a la persona, que me permite conducirme yo con naturalidad, es decir, expresarme tanto en aquellos conceptos que requieren un apoyo racional como también la expresividad de mis propios sentimientos cuando lo necesito, ¿no? Entonces, desde este punto de vista yo diría que la formación realizada prácticamente la he llevado a cabo de esta forma. A veces he pensado y es posible que a lo mejor lo haga aunque todavía no he tenido el sentimiento fuerte para realizarlo en escribir algo, ¿no? Pero escribir no mi biografía que no sería relevante sino aquellas ideas, aquellos conceptos, aquellas experiencias que han sido útiles para mí y que por supuesto pues me han ayudado a dar resentido a mi vivir. Pero tampoco estoy en desacuerdo con la actitud socrática, ¿no? De que otros digan o hablen de mí lo que hayan podido captar si hay algo que captar, claro. Como he dicho al principio, usted lleva 35 años ejerciendo la profesión de psicólogo y en estos momentos ¿dónde está su fuente de formación y de alimentación para seguir progresando? Ya, bueno, hay dos conceptos, el físico y el psíquico, ¿no? O el anímico. En el físico puedo decir que tanto físico como anímicamente he gozado una buena salud, ¿no? Tanto mental como física, ¿no? Físicamente he trabajado mucho, pero la verdad es que no me he cansado y, bueno, conocía o tenía o tengo, mejor dicho, un compañero que dice, Paco, si yo trabajara la mitad que tú quedaría acá. La verdad es que he tenido temporadas de mucho trabajo, pero lo que es así un cansancio creo que no lo he notado prácticamente nunca. Luego también ocurrió una experiencia que fue muy interesante para mí y es que en torno a mis 70 años cuando yo ya me planteaba la posibilidad de reducir mi trabajo, etcétera, surgió justo entonces una ley de jubilación flexible la cual permitía que la persona pudiera a su modo dedicar tanto porcentaje de tiempo laboral a mi trabajo y el resto pues, digamos, entraría dentro del periodo de lo que es la jubilación, ¿no? Y de este modo yo me he ido acompasando de forma que no he sido yo el que me haya tenido que adaptar al trabajo, sino mi trabajo, el que lo he tenido que adaptar, el que he podido adaptarlo a mis necesidades, a mis necesidades y a mis posibilidades. El aspecto más importante sin duda es el psíquico. Yo diría que siento y vivo la psicología como algo muy importante y pienso que esto es precisamente donde radica esa especie de fuerza y de vitalidad que uno puede sacar. Si el refrán dice sarna a gusto no pica, si en vez de sarna uno está realizando una labor de la que verdaderamente está sacando unos beneficios satisfactorios, pues con mucho más motivo es posible que, en fin, estuviera así mucho tiempo y sin notar los efectos, digamos, un poco negativos, Por decirlo de algún modo. Puedo decir que es ahí donde radica el motor generador de esta vitalidad. Señor Guzmán, la psicología vive en estos momentos un, digamos, tiempos de incertidumbre por el no reconocimiento como actividad sanitaria. ¿Qué opinión le merece esta polémica? Sí, es cierto que vivimos en este sentido unas circunstancias un poco desagradables y que los muchos esfuerzos que se están realizando no siempre consiguen los resultados óptimos que deseamos. Yo pienso, para entender un poco las causas del porqué, que la psicología y, por tanto, los servicios psicológicos se han desarrollado, han crecido, se han ramificado tanto que el Estado no ha podido ir a ese ritmo regulando las leyes necesarias que puedan dignificar nuestro trabajo como psicólogos. Por otra parte, yo no sé hasta qué punto, a pesar, esta es mi opinión, a pesar de los casi 40 años que tenemos de historia en España, yo pienso que todavía no reflejamos cara a lo que es las instituciones estatales una imagen lo suficientemente sólida. A veces he escuchado cosas que son vox populi, pero dichas incluso por ciertas personalidades, es decir, vosotros, los psicólogos, los de los consejitos, en fin, como si la psicología fuera una especie de señora Francis, aquella que se dedicaba en la radio a aconsejar a las personas. Yo creo que esto influye. Entiendo que hay que trabajar. Yo, como recuerdo en el 75, cuando nos conocimos los compañeros que vinimos de Barcelona y de Madrid e iniciamos los primeros pasos para el colegio, recuerdo cuánto tuvimos que luchar precisamente contra las instituciones estatales y el intrusismo que fue uno de los elementos que más tuvimos que trabajar. Recuerdo que nos hayan dicho personalidades oficiales, decir, mire, lleve usted toda la razón, este señor no debería de hacer esto, pero no puedo hacer nada porque no tengo ninguna ley en la cual apoyarme. Yo pienso que en la medida en que nosotros vayamos luchando y vayamos manteniendo esta actividad en especial cara al Estado, etc., pues las cosas se irán normalizando. Desde aquí aprovecho y doy mi enhorabuena a lo bien que está haciéndolo el colegio nuestro de psicólogos aquí en Valencia por su trabajo en esta línea precisamente en la que estamos hablando. señor Pérez Guzmán, ¿qué importancia tiene para usted los colegios profesionales y cómo ve el futuro de la profesión? Bueno, el futuro de los colegios profesionales los veo imprescindibles por la importancia que conlleva el que los psicólogos tengamos un centro que de alguna manera nos coordine, nos legisle en cierto modo, nos arbitre, etc. Es decir, el colegio considero un órgano de una importancia tal que lo considero imprescindible. Es más, mientras existan psicólogos entiendo que deberá de seguir existiendo colegios profesionales. Y esto es así porque el futuro de la psicología yo lo veo a unos niveles muy positivos. Pienso que el servicio que ofrece la psicología es algo que no va a terminar nunca mientras el hombre o la persona sea persona y esté en el mundo. Van a cambiar posiblemente las necesidades en base a la evolución tanto de la misma persona como de la misma sociedad que va a hacer posible que surjan nuevas necesidades y por lo tanto también en este sentido van a ramificarse y aumentarse las especialidades e incluso las subespecialidades. Esto lo tenemos evidente si hacemos un breve repaso o comentamos que desde el año 75 que iniciamos nosotros los primeros pasos vistas a lo que devino el colegio de psicólogos entonces no teníamos más que tres ramas concretas y muy anjutas una el área clínica otra de educación y la otra o la escolar y la otra la industrial que se llevaba entonces al área de aplicación en la empresa pues si lo comparamos lo que entonces teníamos con lo que ha devenido hasta hoy pues claro las ramificaciones y los trabajos son innumerables no el otro día leía incluso pues un curso o unos servicios para los enfermos de o sea los familiares quiere decir de enfermos de alzheimer no y esto antes no se nos hubiese podido imaginar hubiéramos todo enrolado dentro de lo que es dentro de lo que es la la clínica no entonces yo pienso que mientras estas ramificaciones y este futuro de la psicología se va a ir substanciando y creo que vamos a llegar pues verdaderamente muy lejos en el campo de lo que es la especialización y la subespecialización pienso que mientras esto se dé el colegio de psicólogos es imprescindible e indispensable porque necesitamos un órgano es más los colegios cada vez van a ser más complejos y van a necesitar muchísimas más personas que se ocupen para poder regular controlar ayudar etcétera etcétera pues digamos ese futuro de trabajo psicológico que naturalmente de la misma manera que del 75 aquí se ha realizado desde hoy en adelante seguirá realizándose y yo espero que alguna vez las especialidades lleguen tan lejos que por ejemplo se dé el caso pues no sé del psicólogo clínico especializado en neurosis fóbica y que venga a su consulta una vez un señor diciéndole yo es que tengo unas obsesiones perdón esto ya tiene que ser la persona del octavo yo solamente me dedico a las neurosis fóbicas quiere decir que las ramificaciones de los servicios a causa de las necesidades cada vez va a ser más amplio y por lo tanto detrás de esto tiene que haber un aparato organizacional que de alguna manera pueda controlar dirigir y ayudar todos estos trabajos señor Pérez Guzmán muchas gracias muchas gracias gracias